Tati, hoy es la última sesión previo a mi viaje. ¿Qué me vas a hacer? No me vas a maltratar, ¿no? No, te voy a dejar sin piernas porque no viajes. Han pasado tres meses desde el accidente. Es momento de volver al viaje. Pero hasta ahora aún no he podido reparar la moto y en el estado actual en el que está, dudo mucho que se pueda usar, la verdad. Así que como el viaje debe continuar, lo haremos momentáneamente en otra moto. Con un estilo muy diferente, pero con un espíritu viajero también. Hemos llegado hasta Royal Enfri para poder recoger esta hermosa moto, la Supermeteor 650, que será la moto que me llevará a toda la parte del sur que me falta recorrer del Perú. Arequipa, Tacna, Moquegua, Hilo, Moyendo. Así que ya está por aquí esperándome. ¿Qué consejo para mi viaje a Arequipa? Debemos de caminar en una superficie plana, no ir en pendiente ni en zonas rocosas, para que no le demos tanta carga al nivel de la rodilla, más que todo al momento de las flexiones. Bueno amigos, ya tenemos la moto y hemos llegado aquí a Motobor. No, por ahí está. Hemos venido para instalar aquí las camaritas y que todo esté correcto, revisar que la moto esté bien, presión de llanto, sección de cadena. Bueno, la moto es nueva así que la sigue todo bien. La equipamos, la dejamos lista y nos vamos para el viaje. Bueno, nada, diviértete y realiza los sacrificios que ya se te indicaba, así que tú ya sabes, cuenta por ti nada más. Estoy preparándonos para el viaje. Ahorita no acelera. Y el pecho. Igual destroza la moto. Todo rumbo. Contar que luego no te rompas tú, normal. Daniela, la nueva chica de Fisiocele. Cuéntame, un consejo para mi viaje a Arequipa. Bueno, diviértete mucho y ya cualquier cosita nos vas comunicando para poder ser parte de tu recuperación. ¡Buenazo! Volvemos a la aventura entonces, amigos. Salimos de Lima para seguir recorriendo el Perú y en esta oportunidad, la parte del sur que aún me falta. Vamos en busca de nuevas experiencias, de nuevos lugares y en una nueva moto, la cual es ideal para viajes por carretera. Y pues la verdad es que me viene muy bien porque así no estaré tentado a meterme por caminos sabrosos, cosa que aún no puedo hacer porque pues tengo las lesiones del accidente. ¡Ay, ay, amigos! ¡Qué lindo se siente esto, en serio! Después de tanto tiempo. Bueno, no ha sido tanto, pero para mí ha sido años. ¡Qué emoción, en serio! ¡Qué emoción enorme! Volver al viaje. Nos vamos a completar la parte del Perú que nos falta. Pero así como me falta una parte del Perú por recorrer, a este viaje le van a faltar algunas cositas más. Lo primero es ritmo de viaje. Hace poquito más de tres meses que no lo hago y ahora que estoy volviendo nuevamente al viaje no estoy recuperado al 100%. Quedan todavía algunos dolores de las lesiones del accidente. Luego toda la configuración de cámaras que llevaba. En esta moto van un poquito diferentes. Además, han habido algunos pequeños cambios como, por ejemplo, la cámara principal que ahora ya no es una GoPro 7, sino es una GoPro 12. El casco, que ya no es el mismo porque el anterior pues terminó totalmente destrozado. Y lo que más se va a notar es lo del micrófono porque va a empezar a tener algunas fallas. Así que por ahora no me va a quedar de otra que irles contando un poco de cómo va el viaje con voz en off. Vamos saliendo desde Lima con dirección al sur sin tener exactamente un destino final. ¿Hacia dónde llegaremos? Por ahora no lo sé. Pero antes de continuar hay que abastecer y para eso siempre cuento con la compañía de Terpel. Una pequeña parada de Terpel como siempre porque toda aventura empieza aquí en este grifo. Llenamos tanque, tanque lleno, motor contento y nos vamos para el próximo día. Ahí vamos, vamos súper bien. Ya vamos por Oku Kaje, pasando Ika. Sabes que estás en Ika cuando el sol te mata. Qué increíble calor el que hace por acá. Amigo, una consulta. ¿De quién nazca? ¿Cuánto tiempo es? ¿De qué pico ya? Sí. ¿Cuántos horas? ¿Dos horas? 1 y 40. ¿1 y 40? Y también en Chapas de la Tau. ¿Hay una Tau? De Santa Cruz, ¿verdad? De Santa Cruz ahí vas a encontrar alguna que tú te vas para la mano derecha que vas a ingresar por el túnel Pinta Antigua y te evitas todo el agua. Sí, una vuelta entera de su cerro. Ah, buenazo. Y es casi 40 minutos de diferencia. Ah, buenazo. ¿Hasta dónde vas a ir? Hoy hasta donde llegue. La idea es llegar hasta Arequipa, Moque, Huatac. Pero hoy día no sé hasta dónde llegaré. Pichala, Tatico tal vez. Demostra, Chalos, Chalos. Por ahora he pasado aparentemente la zona más fuerte de sol y calor. Me refiero a Okukage. Con temperaturas que pueden llegar a los 34 grados y claro está que la sensación térmica estaría por encima de eso. Continuamos parejo y a un ritmo bastante bueno gracias a la potencia del motor de esta moto que se viene comportando de manera maravillosa. Pero a veces, si no es una cosa, es otra. Y yo continúo teniendo problemas técnicos. Estoy teniendo problemas con las cámaras, amigos. Estoy parando mucho a cada rato. Así, a este ritmo, yo no creo que llegue a Camaná, la verdad. Me hablaron los policías que me encontré en el grifo que me iba a encontrar una ye. Que si me iba por la derecha, iba a encontrar un atajo. Ay, muchachos, muchachos. Complicado de iniciar, complicado. Un poco de inconvenientes con... ¿Y ahora qué? Ah, la apagé. Inconvenientes, inconvenientes que nunca faltan. Y aquí les menciono algunos de ellos. La maleta se me venía cayendo para un costado porque pues esta no es mi moto y no tengo la costumbre de amarrarla a esta moto. Por lo tanto, no la había amarrado bien, la había puesto un poquito más de peso a un costado y se me venía cayendo hacia un lado. Los surfods, que eran nuevos, se me venían saliendo del casco. La visera del casco, porque el casco era nuevo, venía un poco suelta y vibrando por el viento, haciendo un ruido que yo no soportaba. Luego lo ajusté. Pero sobre todo, y más importante, es que el micrófono seguía fallando. Ajá, de este túnel me hablaron. Entonces sí estoy por el lugar correcto. Caramba, no veo un carajo por los lentes oscuros. O sea, madre, voy a ciegas. Prácticamente voy a ciegas. La primera vez que hice Nazca Lima, yo no pasé por ese túnel. Me fui por la normal, por la actual Panamericana. Esta era antigua. Y claro, con esto cortas un montón de caminos porque la otra es darte una vueltaza. Además de ver una hermosa vista. Me perdí de esto la primera vez. Qué bueno que esta vez los policías me dijeron que venga por acá. Además de ahorrarme tiempo. Ajá. Qué bonita vista. Y vienen curbones, ¿ah? Vienen curbones. Curvón, curvón, curvón. Y bajada. Lo que sí es que está un poco maltratada este camino, esta pista. Y del parecer aquí sale nuevamente la Panamericana. Según me dijeron los policías, con esto te ahorras 40 minutos de ruta, ¿ah? Sí, aquí salimos nuevamente la Panamericana. Y ese trámite habrá sido, ¿qué? ¿Cinco minutos? Toda la vuelta no sé cuánto me iba a demorar. Por ahí que media hora, tal vez. Así que, buen atajo, ¿ah? Luego del atajo por el túnel, pasamos Palpa y llegamos hasta las famosas y enigmáticas líneas de Nazca. Las cuales son un grupo de geoglifos precolombinos que se extienden en la arena del desierto. Abarcan un área de casi mil kilómetros cuadrados y hay alrededor de 300 figuras distintas que incluyen animales y plantas. Están compuestas por más de 10 mil líneas y algunas de ellas pueden llegar a medir hasta 30 metros de ancho y más de 9 kilómetros de largo. Para observar muchas de estas figuras y observarlas mucho mejor, hay que hacer un vuelo en avioneta. Si no, la otra opción es subir al mirador, pero desde aquí solo se pueden observar tres de ellas. Ya estamos en el ingreso para subir al mirador. Vamos a ver la línea de Nazca. La primera vez que yo vine por aquí, no se pudo por la pandemia. Quise subir, pero no se podía. Así que esta vez no me la pierdo. Es imposible pasar por aquí y no subir a ver la línea de Nazca. Y el precio es 6 soles. Mucho más barato obviamente que pagar el vuelo, que creo que son 300 soles o algo así. Las líneas de Nazca fueron descubiertas en 1927 por el arqueólogo Toribio Mejía Césped. Sin embargo, los trabajos más profundos se iniciaron en 1946 cuando la investigadora alemana María Rech se hizo cargo. Una labor que realizó hasta el final de su vida. Eso que ven al frente es el antiguo mirador. Antes era ese, a donde se subía para ver las líneas de Nazca. Pero ya lo clausuraron, ahora es el que estoy ahorita, que es un poco más alto de hecho y se pueden observar mucho mejor las figuras. Ahora, ¿quiénes las hicieron? ¿Por qué las hicieron? ¿Cómo las hicieron? ¿Y por qué no se borran? Son preguntas que llevan mucho tiempo sin una respuesta específica. Algunos arqueólogos que han estudiado este fenómeno del desierto de Nazca buscando la razón de su existencia y el por qué tienen forma de animales, plantas o seres antropomórficos han llegado a la conclusión de que son pistas de aterrizaje para naves extraterrestres y para alegrar también la vista de los alienígenas que vigilaban el desierto desde el espacio. Cierto o no, seguirá siendo un enigma. A este punto ya estoy bastante cansado, la verdad. He tenido que parar. Ahora mismo me encuentro en Puerto Lomas. He tenido que parar porque no hay pomacia. Yo que quería llegar hasta Atico. Atico, Atico. No sé cómo se pronuncia. Creo que con lo justo llego a Chalda. Y eso, no sé todavía. Acabo de parar aquí. Ya estoy cansado. Esta es la parte con la que hay que tener cuidado. Zona de arenamiento. Toda esta arena que ven acá suele venirse para la carretera. A esto me refería cuando pasaba la arena, mira. A este punto, ya con 10 horas de ruta, mezcladas con la falta de ritmo de viaje, me van indicando que el siguiente pueblo, ciudad o puerto que encuentre, será el indicado para hacer noche, descansar y luego continuar. finalmente hemos llegado. a Chala, ya no avance más porque se hacía de noche, no valía la pena, además estaba muy cansado y mucho mejor haberme quedado acá, qué mejor lugar que este para poder descansar con su piscinita, con una cervecita, creo que es un buen lugar para descansar ahora sí, una piscinita y nos vemos mañana a continuar la ruta Casi nunca suelo elegir los lugares en donde pernoctar, casi siempre me dejo sorprender y dejo que los lugares me elijan a mí por medio del momento del día, salvo que sea una ocasión específica en donde sí tenga que llegar a algún lugar así sea de noche, pero este no era el caso, Chala fue el puerto que encontré justo en un hermoso atardecer y como casi no me gusta viajar de noche decidí quedarme aquí, un puerto con aproximadamente 10.000 habitantes en donde la principal actividad laboral es la pesca y es uno de los distritos de la provincia de Carabelí del departamento de Arequipa por lo tanto ya nos encontramos en una nueva región del Perú Buenos días amigos, desde aquí desde Chala, tomando desayunito, hoy día continuamos la ruta no sé muy bien hacia dónde va a terminar la ruta del día de hoy, probablemente Camaná podría ser a Tico también o ir directo para Arequipa, hay tres opciones, todavía no sé voy a terminar de desayunar, alistamos las cositas y nos vamos Continuamos viaje y hoy lo que toca es ir bordeando el Pacífico teniendo vistas muy hermosas, pero alguno que otro peligro también, con los acantilados que hay a mi derecha y las posibilidades de derrumbe de los cerros que hay a mi izquierda así que vayamos con cuidado pero sigamos disfrutando Uy de verdad muy 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 bonito este camino, muy bonito, algo que rompe un poco con el paradigma de que la costa todo es recto o sea desde Yauca, ayer desde Yauca, luego Chala, ahora camino a Tico, voy para Camaná, el camino está siendo muy muy bonito de verdad con mucha curva, mucha montaña, rocas, la playa al costado, pero lo estamos viendo la playa muy cerquita la verdad, muy muy cerquita miren, no sé si se ve ahí, por allá va el camión, y es acantilado, es una caída libre por suerte está un poco empilada, no está tan recta, no? eso va directo así hacia, bueno, ni siquiera hay playa el mar llega a chocar con las rocas allá abajo, no hay una playa allá abajo bueno amigos, tenemos muchos problemas, la verdad con todo esto, con todo esto tenemos problemas me he quedado sin el micrófono del casco, no sé cómo debe ser, esto dejó de funcionar ayer funcionaba muy mal con mucho viento, esta vez ya no funciona, simplemente dejó de escucharse el micrófono que tengo de reemplazo, no sé por qué, no lo traje, me olvidé de empacarlo y ahora estamos jodidos, así que voy a ir con, por suerte tengo el Media Mode de la GoPro 12 vamos a ir simplemente así a ver qué tal se escucha, espero que mejor, algo bien por lo menos y luego veré cómo hacer para reemplazarlo o ver qué hacer, son problemas que pasan a veces con la tecnología bien, vamos a ver qué es, tengo la ventaja de que la moto puede pasar, a ver, vamos a averiguar vamos a averiguar buenas, ¿no se puede pasar? no hay play, no hay play ¿la moto tampoco pasa? no ¿cuánto tiempo más o menos? ¿quince minutos? ¿quince minutos? ¿que ha habido? ¿derrumbe? claro, de acá se pueden caer muchas cosas ya no fue entonces, miren, están cayendo piedras no había este derrumbe, las piedras han sido sacadas por la maquinaria por eso no había paso hay que ir con cuidadito por acá, porque además del acantilado que tenemos a la derecha tenemos una montaña con desprendimientos a la izquierda he hecho una pequeña parada para poder observar esto me parece alucinante, en serio de ahí al costado está el mar qué paisaje tan alucinante, en serio, de verdad había que parar para verme de la Panamericana se abrió un desvío hacia la derecha y creo que es para entrar a Camaná una característica que a muchos les preocupaba de esta moto es que sea muy bajita y que lo rompe muy y es como lo llevamos acá en Perú no los podemos pasar sin embargo los baja bastante bien tienen la altura suficiente del piso al cubrecarter para que puedan pasar muy bien diría yo que el 95% de rompemueyes que hay en Perú hay unos que ya son muy abusivos ya que son como un poste tirado en el piso no sé si son los pasos, no, no me ha tocado alguno y esta es la plaza de armas de Camaná siempre que llego a una nueva ciudad me gusta ir a la plaza de armas y ahí ver que hacer, ya sea continuar, ya sea buscar un hotel o un restaurante en este caso primero buscar un restaurante pero para comer un queso helado que ya luego les contaré que es y posteriormente un lugar donde quedarme porque hoy Camaná me eligió para hacer noche y para conocerlo un poquito más venga amigos, día 2 de la aventura día 2 del viaje desde que salí de Lima después del accidente de hecho hemos vuelto nuevamente al viaje estamos por el día 2, estamos en Camaná hace un clima bastante amable la verdad templadito, ni frío ni calor ya vamos haciendo más de 750 kilómetros aproximadamente nos falta muy poco para llegar hasta Arequipa son creo que 200 kilómetros o un poco menos hasta Arequipa el día de mañana seguramente estaremos llegando, estamos disfrutando mucho de este viaje vamos súper bien, la rodilla está respondiendo de la mejor manera no ha habido mayor complicación con la espalda tampoco todos los problemas han sido tecnológicos, básicamente el micrófono hasta el momento la moto se viene comportando de manera espectacular es muy cómoda para manejar es una posición bastante largada con las manos hacia adelante el timón es bastante ancho, las piernas hacia adelante también de hecho ya hay un momento en el que estás tan relajado que quieres doblar un poquito las rodillas pero bien, la moto va comportándose de manera espectacular bueno y mientras sigo caminando por aquí por la plaza de armas me acaban de confirmar de que llega micrófono en dos días a Arequipa gracias a mi gran amigo Cristian, en serio el killer te pasaste de verdad, en serio voy a necesitar muchísimo, muchísimo ese micrófono porque si no, no tengo como grabar dentro del casco el audio así que nada, vamos a mejorar ese temita gracias a Cristian, te pasaste de verdad vamos a seguir conociendo un poquito más de Camaná ahora lo que viene es ya comenzar a subir porque hasta el momento estamos en el nivel del mar ya para Arequipa hay un poco de altura así que vamos a ver cómo se comporta ahora la moto con la altura yo creería que sin problemas pero bueno, si ya lo descubriremos mañana vamos a seguir paseando un poquito más por la plaza de armas estamos en la plaza de armas ahorita de Camaná seguimos paseando, vamos a encontrar algo para comer seguramente y luego nos vamos a descansar para salir mañana temprano a la ruta hacia Arequipa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!